¡Buenos días a todos! Mi nombre es Daniel Álvarez, soy redactor del canal de YouTube BorgesTV y en esta ocasión os voy a presentar un rifle que es total novedad en España, que es el Nesica Tactical en 300 Winchester Magnum. Es un rifle custom realizado o implementado con las mejores componentes y es un rifle que es la primera vez que viene a España. Primero antes que nada vamos a comentar quién es Nesica, porque seguramente para casi todos en nuestro país es un desconocido. Nesica es una marca que nace allá por los años 90, fruto de dos visionarios del tiro deportivo, Gerlaine Harrison y Jim Borden, que eran grandes tiradores de varias modalidades de larga distancia, concretamente de Berres. Uno de ellos era ingeniero y deciden aunar esfuerzos para fabricar una acción que se caracterizase por ser la mejor del mercado. Y nace la compañía Nesica, que hace referencia a su vez a una bahía que hay en Oldsburg, una ciudad de la costa oeste perteneciente al estado de Washington. Allí se hayan radicadas un montón de pequeños talleres y pequeñas empresas muy específicas en la industria euronáutica. Estos dos tiradores deciden coger las mejores características de la acción del Remington 700 y crean un modelo muy similar al mismo, pero que es realizado con unas técnicas de la industria aeroespacial, con unas características que lo hacen rápidamente ganarse el nombre y la confianza de grandes tiradores de la costa oeste. Esta fábrica, o esta, realmente ellos no producían, sino que los subcontrataban a estos pequeños talleres, es absorbida en el 2003 por una compañía muy especializada en rifles deportivos de gran calidad, como era Dakota Arms. Y en el 2009, el grupo Freedom Group, al cual pertenece Remington, Marlin, Bushmaster, DPMS, se hace con Dakota Arms. Pasando a ser esta compañía, el especialista custom de rifles del grupo. Ahora, a continuación, hablaremos de diferentes características del rifle. Bueno, vamos a hablar de uno de los elementos principales de este rifle, que es la culata. La culata es una Bell Carson Medalist Tactical Style 5. Es una culata muy apreciada y valorada dentro de los rifles de esta categoría, que tiene unas características muy sobresalientes. La primera de ellas es que está realizada mediante capas de fibra de vidrio y aramid, encapsuladas todas ellas en un conjunto de fibra de carbono. En el interior de la misma tenemos una cama de aluminio mecanizado, que va desde el pistolete hasta el antepecho del guardamanos. Esto le dota al conjunto de una rigidez extraordinaria, responsable, por tanto, en parte, de la magnífica precisión de este rifle. Vamos a ver una característica por debajo de la culata, en la cual podemos ver que tiene una gran superficie plana, que además tiene cierta pendiente, como podemos observar. Esta pendiente y esta superficie plana es estupenda para tener firmes apoyos, de tal manera que, si queremos variar la posición de la altura del tiro, solamente tendremos que hacer un desplazamiento vertical. A la vez, podemos ver que hay un riel de aluminio bien encajado, que no sobresale en absoluto, sino esto podría causar estabilidad a la hora de hacer el apoyo, en el cual se encuentra el bulón que permite anclar el bípode. Este bulón puede ser desplazado a nuestro antojo en toda la longitud de este canal. Otros elementos interesantes de la culata son el pistolet recto, que permite un empuñamiento en la posición de tendido o de posición de sentado, que es muy cómoda para el tirador. Y además los rebajes y cortes que observamos en el mismo, hacen que la mano y el dedo índice vaya hacia el disparador de forma natural. Más cosas. Podemos ver que tiene una carrillera que permite una elevación de algo más de una pulgada. Si soltamos un poco los tornillos Allen que la mantienen en la posición que determinemos, veremos que se corresponden con dos guías de aluminio, en las cuales podemos, una vez tomada la altura que nos interesa, bien por la altura de la sentencia del visor o nuestra conformación física, la colocamos y dejamos rígida esa posición. También veremos que la cantonera es regulable tanto en profundidad como en ángulo. Esto quiere decir, ahora veremos como si soltamos ligeramente los tornillos que permiten que la mantiene anclada, como podemos variar la profundidad o incluso el ángulo. Para terminar, comentar también que dicha cantonera termina en una goma de aproximadamente una pulgada de la casa Paismar, con un detalle de rugosidad que permite que esté firmemente colocada sobre nuestro hombro. Y eso es todo con respecto a la culata. Vale, a continuación hablamos de la acción, que es lo que precisamente da el nombre a nuestro rifle, una acción Nesica. Nesica fabrica tres tipos de acciones básicamente, una Round, una Hunter y una Tactical, que es la que tenemos ahora en esta rifle. La acción es de acero inoxidable 15,5 pH por precipitación. Es un acero extraordinariamente duro y difícil de mecanizar, pero que otorga unas características de rigidez estructural y de dureza en general muy adecuadas para lo que es la acción de un rifle. Además, posteriormente, la acción, una vez mecanizada, es sometida a un tratamiento térmico, lo cual le dota todavía de mayor dureza, alcanzando en las que me arrobo el C42. También veremos cómo encima de la acción tenemos un riel Picatinny. Este riel, cuyo ajuste es impresionante, está sujeto a la acción por seis tornillos, pero realmente, si nos fijamos en los cortes que apenas son visibles, parece que está mecanizado sobre el mismo. Viene de serie con el propio rifle, es decir, no es un riel que tengamos que comprar aparte, sino que viene integrado en la propia acción, lo cual es también un valor añadido. Además de la acción, contamos con un cerrojo también hecho en acero inoxidable, en este caso 4340, que alcanza también una dureza por diferentes tratamientos que alcanzan en la escala robo el C38, más o menos. Este cerrojo tiene algunas características importantes. Vamos a sacarlo para apreciar los tetones del cierre, que como vemos están sobredimensionados. En un análisis realizado por un fabricante de cañones, llegó a la conclusión de que este cerrojo, junto con la acción de Nesica, era capaz de soportar cinco veces la carga producida por un cartucho del 6 milímetros PPC. Como podemos observar, la maneta, y esto es un detalle importante, no está soldada, sino que es parte de la mecanización del conjunto. Vemos que es fácilmente apreciable como pertenece a todo el armazón. Para volver a introducirlo, volvemos a apretar el seguro que tiene en esta otra parte. Y veremos que cuando cerrojamos queda un testigo de que el arma está armada o que está montada. Podemos ver. Y que si disparamos, se esconde. Este elemento, que es visual y táctil, nos permite en todo momento estar seguros del estado de nuestra arma. Para finalizar, comentar que la bola de la maneta del cerrojo está roscada y que tiene una rosca estándar que permite colocar otros modelos, si así lo consideramos. Una característica más que hemos podido ver en otros elementos de cómo son totalmente parametrizables. A continuación, otro de los elementos interesantes de este rifle, que es el disparador. El disparador es de la casa Timei, es concretamente un Calvin Elite de un solo Stage. Como todos sabemos, la casa Timei fabrica desde 1946 disparadores de la máxima calidad. Este disparador está hecho a base de acero A2, el acero que se emplea para herramientas. Y además tiene un recubrimiento de nitrudo de carbono. Lo cual le dota a todo el piecerío del mismo de una dureza y una longevidad extraordinarias. Y además no solamente eso, hace que no se vea afectado por oxidación ni por desgaste por uso, manteniendo sus propiedades durante realmente mucho tiempo. Además, otra característica de los disparadores Timei es que en este caso son parametrizables 100%. No solamente a nivel de fiador o del peso de la tracción, sino también en lo que es el overtravel o el espacio que hay después de efectuar el disparador. Además, podemos fijarnos con un poco de detalle que la cola del disparador viene estriada y que mantiene su anchura en toda su longitud. Esto es interesante, ya que en manos sudadas o mojadas, permite un mejor asentamiento de la yema del dedo en el mismo. Si alguno lo compara con lo que es la cola del disparador de un rifle de Remington 700, por ejemplo, verá que es unos 2 milímetros más ancho. Ahora bien, a diferencia de los disparadores de Remington, como el X-MAT Pro, para poder regularlo en esas características que hemos comentado, es necesario sacarlo de la carcasa de aluminio donde está encapsulado. Es decir, deberemos proceder a desatornillarlo para sacarlo y hacer la regulación. Bien, es cierto que esto es algo que se hace muy pocas veces, una vez ya regulado, difícil será que volvamos a manipularlo. La dureza, para finalizar, la dureza del acero con los tratamientos que hemos comentado y demás, son 58, C58 en la escala de roadway. Para finalizar, vamos a hablar de una de las partes más críticas del rifle, que es el cañón. En este caso se trata de un cañón Douglas de acero inoxidable, que tiene una longitud de 26 pulgadas más la bocacha. El cañón Douglas de acero inoxidable tiene un paso de estría de 1-10 y está calibrado interiormente mediante una técnica de calibración por aire. La técnica de calibración por aire consiste en colocar una sonda en un extremo, empujarla por aire comprimido y registrar y analizar los flujos de aire que van llegando al pasar el mismo entre la sonda y las estrías del cañón. De esta manera garantizamos una uniformidad en el interior del cañón, admitiéndose solamente una desviación de 0,001 pulgadas. Esto hace que este cañón sea muy uniforme y por tanto muy preciso. Y para acabar, la bocacha. La bocacha es de ACC, que pertenece al grupo Freedom Arms y que es uno de los mayores fabricantes de silenciadores de Estados Unidos. Es por ello que esta bocacha admite un silenciador sobre ella misma, cosa que lamentablemente en nuestro país por nuestra legislación no es posible. Y esto es todo. Es verdaderamente un rifle espectacular. En las pruebas que hemos realizado de precisión, teniendo en cuenta que no lo hemos rodado, sino que es, como dicen, directamente sacado de la caja, hemos obtenido unas precisiones en torno a 0,80 MOAS con munición comercial. Obviamente, con un rodaje adecuado y encontrando el peso de punta y encontrando la pólvora, la carga, etc. Estoy seguro que esto es un rifle que nos va a permitir precisiones por alrededor del medio MOA o inferiores. Y eso es todo. Espero que os haya gustado y próximamente haremos un análisis de un rifle de caza de esta misma casa de Nesica.